Venimos hablando mucho de lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores privados. Puntualmente, venimos hablando de, en tomar nota, de los créditos, venimos hablando de las posturas del gobierno, venimos hablando de las inversiones. Ahora, hay algo de lo que hemos hablado poco y es el sueldo de los estatales. Lo hemos mencionado alguna vez, pero vamos a ingresar al quinto mes del año. Estamos ingresando, transcurriendo ya el mes de mayo. Y en este mes de mayo, los empleados públicos de La Rioja ya llevan dos meses sin ningún tipo de modificación salarial. Pasados los tres meses, pasados los tres pagos del bono de 4.000 pesos, en el mes de abril y en el mes de mayo, los sueldos de los empleados públicos riojanos son los mismos que en el mes de diciembre. Por estos días se va a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de abril. El acumulado, llegando a abril, ya va a estar por encima de los 18-19 puntos. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales durante esta pandemia ha sido tremendo, porque cuando uno compara su sueldo del mes de diciembre con lo que va a ser su sueldo en el mes de mayo y toma en cuenta la inflación, el dato es concreto y es contundente. En esta pandemia, evidentemente, los estatales tuvieron garantizados sus suelos y no es poco, comparado fundamentalmente con los privados. Pero al mismo tiempo han perdido muchísima, muchísima capacidad de poder adquisitivo de la mano de la inflación y de los aumentos salariales que en este 2020, por ahora, el gobierno de la provincia no está pudiendo concretar. ¡Gracias!